Y en Santiago hay pacientes de COVID-19 en emergencia en lista de espera para ser ingresados, representando esto un aumento en la demanda de internamiento por el virus. Deyanira López está con nosotros y nos presenta los detalles. Deyanira, adelante. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esta situación ocurre en el Centro de Especialidades Médico Materno Infantil en esta ciudad de Santiago, donde actualmente hay cuatro pacientes en área de emergencia y el centro está lleno a toda capacidad, por lo que estarán habilitando nuevas áreas para COVID-19. Los médicos apuntaron que llegan pacientes referidos desde otros centros de atención, tanto de Santiago como de toda la región, en ocasiones con cuadros severos de la enfermedad y requieren de mayor atención. Tiene una ocupación de alrededor de un 100% de pacientes COVID, donde nuestro hospital ha dedicado dos niveles para este tipo de pacientes y además seis unidades, seis camas para pacientes, para la unidad de cuidados intensivos. Son pacientes que vienen ya de otro centro hospitalario de la zona ya periférica, de la zona de Dajabón, Montecristi, que ya vienen con varios días de su cuadro, en la cual se mantienen medicándose en la casa y ya cuando vienen, vienen en muy mal estado, con una neumonía muy florida de COVID. Entonces, son pacientes que requieren ventilación mecánica no invasiva como invasiva y son pacientes de muy larga estadía en la unidad de cuidados intensivos. En vista del aumento de pacientes con complicaciones severas, afectados por el virus, decidimos aumentar de seis camas, que era lo que teníamos, a doce camas más, una nueva área con doce camas, con toda la tecnología de punta, de monitores, ventiladores y todo, para brindar esa atención que nos caracteriza y así cumplir con los requerimientos del Estado y de las organizaciones, de otras organizaciones de salud. Hasta el día de hoy, nosotros estamos a una capacidad máxima, es así. Informaron, estarán habilitando un espacio con doce camas para poder dar respuesta a las necesidades sanitarias que enfrentan por la pandemia del COVID-19. Cambiamos de tema y este 13 de enero se conmemora el Día Nacional de la Alfabetización, por lo que la directora de la Regional 08 del Ministerio de Educación en Santiago, Marieta Díaz, consideró que alfabetizar es el primer paso para lograr la meta de una gestión educativa que responda a las necesidades de desarrollo de la sociedad dominicana. afirmó que avanzar en erradicar el analfabetismo y potenciar ciudadanos conscientes de su rol en la producción es el cambio que construye cada día el gobierno del presidente Luis Abinader y la gestión en favor de la educación que encabeza el doctor Roberto Furcal. La alfabetización es la base del desarrollo de los pueblos, de un desarrollo económico, de un desarrollo social vinculado a una educación de calidad. Tenemos que preocuparnos para implementar una verdadera alfabetización esa que da el tráfico con mejores ciudadanos, con mejores profesionales y que estemos nosotros desarrollando calidad cada día en las aulas. La Magister indicó que la meta es lograr una sociedad dominicana alfabetizada e integrada para alcanzar el bienestar y el desarrollo humano y social. Hasta aquí las informaciones desde Santiago. Retorno a Santo Domingo. Feliz resto de este día.